¡Nadie va a tomar clases, Lunita! ¿Crees que este salón es para tomar clases? ¡Pues no! ¡Nadie es para tomar clases! ¡No! ¡Nadie va a tomar clases aquí! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo juego aquí en el canal que se llama Bunny, que es una... yo creo que sí podría ser una gran copia de PG, pero hemos encontrado este jueguito así como escondido entre la nada y estoy con mi amiguita ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¡Dinos! Aquí jugando ¿Y tú? Pues aquí seleccionando el mapa, chicos. ¡Vean esto! Los mapas se parecen un montón a los de PG, pero también a los de Mordermister. Y dice Erci que ella no ha jugado mucho a esos, pero a mí como que me recuerda más o menos a los de Mordermister. Sí, no sabría decirte, no los he probado. Pero bueno, mira, el juego sí se ve que está completamente... no sé si es ininspirado, porque sí copia muchas cosas. Digo, tampoco es exactamente igual. No es como que hayan descargado el juego y lo hayan resubido, que hay quienes lo hacen. Ajá. Aporta algo diferente, pero pues vamos a probarlo, a ver qué tan diferente, qué tan copia, qué tan todo. Vamos a ver qué tan copia es esto de PG, chicos. Ok, tengo llave dorada yo. ¿Recuerdas dónde va? Y... Ah, por cierto, sí dije que se llamaba Bonnie. ¿Bunny? ¿Bunny? ¿Sí? Bonnie, sí, aquí. Ya me dio alguien. Y suena como cerdo, o sea, ¿es una coneja cerdo? Una coneja cerda. Una coneja cerda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, oigan, sí. Es que todo está distribuido así como que igualito. Solamente cambian algunas cuantas cosas, pero por lo demás, no sé si agarrar la verde. Ok, ya agarré. Pero ¿sabes qué? También vi que había otros mapas. A lo mejor en la siguiente ronda podemos votar por otro que sea más. Diferente. Aguas, que ahí viene, ¿eh? Ahí viene la Bonnie. Ay, Dios mío. La naranja esta ya se ocupó, ¿no sabes? No, todavía no la ocupo. Es que está ahí. Creo que no me va a dejar entrar, ¿o sí? ¿Me va a dejar entrar? Ok, tengo un martillo. Agarra la llave roja si quieres. Bueno, me quedé con la naranja porque no... ¿Me dijiste que sí se había usado o que no? No, que no. Ok, creo que tengo que darle click. Creo que es el sótano. Es que no sé. Ay, casi me da. Uy, casi me da. No, 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 no. No, pero casi me da, casi me da. Creo que aquí en este juego el bunny te tiene que pegar con el mazo, pero, o sea, no es directamente cuando lo tocas, sino te tiene que pegar él, te tiene que dar click. Vean, me puso una trampa ahí, chicos. Me puso una trampa ahí la bunny. No, hombre, estoy encerrada en el jardín. Ok, yo voy a regresar porque creo que se hubiera agarrado la llave roja que dijiste. ¿Está conmigo o no? Ya, Bali. Ay, no me digas. Bravo para mí. Me alcanzo. Ok, te aspecto, te aspecto. Vamos, sí. Agarra la roja. Esa seguramente va arriba. Sí, va arriba. Me estaba focuseando. ¿Y quiénes quedan vivos? ¿Cuántos quedan? Sí, amigos, tú y Dani me encuere. Lucy Power está en el lobby conmigo y Luna Valente también, así que solamente tú y Dani me encuere. Ahí viene, mira la bunny, me está siguiendo. Sí, hace mucho focuse. Corre, corre, gárrala, así te da tiempo. Ok, la azul, ¿esta dónde va? Ah, mira, arriba iba la dorada que tenías tú. Ok, arriba va la dorada. Acá, mira, arriba para que vayas aprendiendo. ¿Para qué vayas aprendiendo? Esa es. La azul no sé dónde va. Vamos, él sí. Ah, fuera, fuera. Sí, iba fuera. Ok, escucho su música. Corre, cuidado. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Vendrá por acá. Tengo muy mala suerte. Salta la trampa. Salta la trampa. No te dejes saltarla. No, estoy atorada. Pero estás en la pared. No puedo, no puedo, no puedo. No te ve en la pared. Ok, ya. Me había atorado, pero con la trampa. Oye, pero ese azul es más fuerte que el otro, ¿no? Sí, creo. ¿Qué rayos? No sé. Una llave sota inglesa. O martillo, que será más útil. Yo creo que la llave, ¿verdad? Yo ya utilicé el martillo. Ajá, yo ocupé el martillo. Pero no sé si en el sótano haya algo para ocupar martillo también. No sé. Por lo mientras voy a ocupar esta, porque creo que se ocupa aquí, en la salida. Ajá. Mira, aquí puedes cambiarlo, puedes dejarlo abierto o cerrado. Ok, a ver, déjame, me quito. Va a venir por el otro lado, ¿verdad? Sí, ahí va, ahí va del otro lado. La vida, que ibas a querer jugar conmigo. Es que se ve las sombras. Cuidado, ya me corraló, no puedo brincar. Me tocó hacer la conuja, la coneja. La conuja. La coneja. Ah, oye, y por cierto, se agachan medio chistosos, ¿no? Aquí en este juego. Sí, oye, ya ni siquiera me agaché. Ya ni siquiera ves si me había agachado o no, pero ahorita nos enseñas cómo te agachas. Ok. ¿Por qué no me vas a encontrar? Sí, te voy a encontrar. Soy la coneja sexy. Y todo el mundo, vamos. Nadie va a tomar clases, Lunita. ¿Crees que este salón es para tomar clases? Pues no. Nadie es para tomar clases. No, nadie va a tomar clases aquí. Nadie va a tomar clases aquí. ¿Qué hamburras? Ja, ja. ¿Qué hamburras? Ja, es sí. No, la única burra vas a ser tú. No es cierto. Por lo atrapado. No es cierto. No sé si le alcancé a matar. Oigan, ok. Aquí para abrir la puerta me tengo que deshacer de lo que estoy cargando. Así que no, ven aquí. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Me cerró la puerta. Me cerró la puerta. Di que te dejé vivir, Erci, ¿eh? Di que te dejé vivir. ¿A mí? A ti te dejé vivir. No, a mí no me digas nada. Yo no te estoy pidiendo nada de nada. Ah, ok. Entonces ahí voy por ti. Ahí voy por ti. ¿Quieres correr? Ahí voy por ti. Creo que no. Creo que no. Oye, no estoy dejando trampas. No me gusta tu música. Está fea. Ok, vamos a poner esto. ¿Te maté o no? No. Dios mío, ok. Ah, no. Soy malvada. Soy malvada. Soy malvada. Ya vi. Ah, ya vi, ya vi dónde va esto. Yo soy malvada. No, déjame ver. Yo creo que Mía se distraiga. No, me voy a distraer nunca. Nunca. Distráete. Nunca. Nunca. Ven aquí, Dani, me encuentre. Está a otro lugar. Está sola, Ercy. ¡Está sola! ¡No! Bueno, esto fue muy rápida. A ver, ¿qué capítulo vamos a ver? El hotel ahora sí. Hotel. Hotel. A ver qué tal. Pero la foto se parece al de Murder Mystery. Ahora me va a tocar a mí. No es cierto. Encontrarlo. A ti no te va a tocar nunca. Y comérmelo. No vas a comer el día de hoy. Oye, pero ¿por qué si es una coneja así como puerco cuando te pega? No entiendo. No sé. Creo que se les olvidó poner eso. Oh, Dios mío. Mira, estamos como en un cine. ¡Qué te dije! Estoy como en un cine. ¡Qué genial está este cine! ¿Qué te dije, mía? ¿Te tocó a ti? No. No. ¿Y cómo va a ser? ¡Qué te dije! Oye, este mapa es como el de Murder Mystery. Se parece. Un montón. ¿Mía? No, por favor. No. ¿Quieres ser mi nueva dueña? ¡No! ¡No te quiero! Coneja del mal. Ya te quiero encontrar. ¿Dónde apareciste? Dime dónde apareciste, Erzie. ¿Listo? Estoy teniendo miedo. Mi cine. ¡Uh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí me tiene que llegar con el bar! ¡Como si fuera flip! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no voy a poner en primera persona? ¡No, no, 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 no! Oye, no encuentro absolutamente nada. La música se escucha muy fuerte. ¿Qué? ¿Qué? La música se escucha muy fuerte y no me deja escuchar tu voz. Ya, ya lo solucioné. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ay, ay, ay. Yo tampoco encuentro nada. Oye, nadie encuentra nada. Hola, bolita. ¿Dónde estás? Ya te vi. ¿A quién? Focusa mía. ¿Qué? Focusa mía. Yo no estoy escuchando nada de lo que dices. Te ignoro, te ignoro y te ignoro. Mira, ¿quieres ver el cine? No, 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 déjame, ay, ya había algo ahí. Ah, ya había algo ahí. No, no, no. No, Ercy, ¿por qué eres mala? Ya estaba, ya estaba, ya estaba por agarrar un ítem. No, Pocichica. No, I mean, es que no la viste. Se llama El fin de tu vida. No, no, no. Corran, chicas, corran, chicas, corran, chicas. Oye, pero si estabas lejos de mí. Estabas lejos de mí, ¿por qué me diste? No estaba lejos, según mi perspectiva. Oh, Dios mío. Mira cómo caen todos a mi casa. Lunita, eres la esperanza de nuestras vidas, por favor. Llave roja. ¿Dónde está la llave roja? No, la verdad no sé dónde está eso. Ah, veo tu... ¡Se disparó! ¡Qué falta de respeto es esa! Ay, me puso una trampa aquí, burra. Bueno, ya. ¡Ah, me atoré! ¡Me quedé atorada! No. ¡Me quedé atorada! No, 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 no. ¡Ya está al final! ¡Ay, ay, 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 ya! Dios mío. Me quedé atorada. Estábamos a punto. ¡Vamos, Lunita, tú puedes! No, Lunita, tú no puedes. Sí, Lunita, tú sí puedes. No puedes, Lunita, no puedes. Ven, Lunita. Lunita, ven, 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 ven. No va a ir contigo. Ven, Lunita. Ven, Lunita. Ven, Lunita. No va a ir contigo nunca. ¡Tienes que darle click, Lunita! Ah, ok, ya. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Dónde estás? Lunita, vamos, Lunita, tú puedes, Lunita, tú puedes. Ya lo tienes, casi, ya casi. Como si me estuviera escuchando, yo me pongo... ¡Lunita! ¡Lunita! Tú puedes, Lunita. Tienes que ver. ¡Vamos, Lunita! ¡Lunita, tú puedes, Lunita! A ver, ok, ¿está dónde va? No, no sé dónde va esa. No sé dónde va esa. ¿De qué color es su llave? ¡Qué timatipoti! ¿Te puedo ayudar? ¡Es un secreto! ¡Ya! Estás perdida, Lunita. Estás perdida. Te estoy viendo desde aquí. Voy a ver cuando vengas. ¡No! 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 No lo puedo creer. No, no, no. Ok, chicos, hemos muerto aquí todos, de verdad. Creo que este juego, de verdad, es una gran, gran, gran copia de P.E.G. Solamente cambian algunas cuantas cosas como otras que hemos probado, pero está un poquito más difícil sobrevivir, porque como ya escucharon a Erzy, te puede dar con el VAT desde... Aunque estés un poco lejos de lo que sería la coneja puerga, ¿no? Ligeramente. Ajá. Sí, muy ligeramente. Ajá. Entonces, sí, es un poco complicado, pero bueno, ya vimos que es una total copia de P.E.G. Esto también, pues, se llama Bonnie, es exactamente lo mismo, pero bueno, queremos saber ustedes qué piensan en los comentarios y también de Modern Mystery, porque, pues, sus mapas son demasiado parecidos igualmente en la oficina, el hotel, etc. ¿Está parecido o no? Sí, son muy parecidos, si no es que idénticos. Lo que sí me gustó fue el hecho de que le tengas que dar con el VAT y que no sea automático. Que no es lo hago cuando te toca, sí, sí, está chido. Le da más jugabilidad. Eso sí. Pero bueno, si quieren seguir viendo más videos con mi amiguita Erzy en el canal, probando más copias de P.E.G., déjenmelo en los comentarios y también cuéntenos qué les ha parecido este video. Déjanos like, visiten el canal de Erzy y síganos en nuestros perfiles para que puedan jugar con nosotras, ¿verdad, Erzy? Así es. Coman galletas. Sí, y coman galletas adultas. Y tostaditas, y coman saludable. Sí, azúcar por todas partes. Bueno, sí, gracias. Gracias por invitarme. Sí, nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Ya saben que los queremos un montón de montones. Y ahora sí, será hasta la próxima. Bye.